¿A usted no le tocó ahorita también los filtros? No, yo le tocó los filtros No, no, no Ok, empieza Karma, le explico la temática La temática ahora Le explico el formato Le explico el formato 4x4, 4 entradas cada uno Temática, primer round Segundo round, 4x4, doble tempo 4 entradas libre, ok, entendiste, entendiste ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Comienza Karma Con un vivo podcast ¿Qué te pasa? ¿Qué señores? Te voy a agradecer que te quedas ¿Quién me atrevesa? Karma versus ¿Qué es eso? No pasó ¿Pero la cosa pasó? No, no, no hay buen pop ¿Qué? ¿Qué? La mano arriba para el contigo de Karma ¿Puede que lo que? ¿Qué? ¿Qué? 3, 2, 1 ¿Qué es lo que se da? La toxicidad, obviamente Es lo que pone Es lo que presume Y es lo que se asuma Esto va No como gotitas de uva Chernobyl se aguanta con mi rima y de lluvia Que lluvia idiota Si no entiendes nada, compadre Es toxicidad Pero hoy día yo vengo con hambre Es que hace tiempo que me dejé de mi mujer tóxica Pero lastimosamente llevaba el nombre de tu madre Esa vestida Esa vestida ni siquiera tiene nivel Y parezco verde Y parezco verde Porque cuatro ojos Cuatro ojos, obviamente Porque no tienes vista En realidad ni siquiera eres un artista Porque él dice que es un pescado Pero no redobla Es un pescado Pero yo soy el que detonó la bomba Que obviamente va por la garganta Esta rima nunca aguanta Esta rima nunca espanta Lo siento hermano Ya padeces Ucrania Porque van los visiles Solas para tu planta Que dice si no entiendes nada de azcote Este es un idiota Mejor que no te tope Porque habrá de sprint flip Pero yo estoy en la city Y tu rap es menos entendible Que toxicidad Tiempo 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 Voy a sacar brazos aquí Voy a ver si te compras un Termino marginal Empieza marginal Empieza marginal El responde Ale tía Rugo Cuatro entradas cada uno Doble tempo Tiempo 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 Tengo el estilo Demasiado elefante Quiero rapear Como mi cuento ropero Pero me parece Un sol frutado Miren como se viste En el suelo Que está tirado Viene con camisas De tractores Y no recolecta Los que ha cosechado El malaco tiene, mira como volante requeme No juegue conmigo, tú sabes que viene y viene y vienen los trenes Es más, nunca me gana porque este rapero es un nene Quería nivel de verdad y me trae una frase de meme ¿Cuál frase de meme? Si ni siquiera entiende nada dentro de la deep zone Gata que yo entre la base, yo lo mato del pana que destaco este rapero Quieraselo, yo soy el bro, hey Joe Habla de trenes y no te conviene, yo tengo los suenes, mamón Habla de trenes, pero es un marginal, o sea que te mata el de vagón Y no te patrocina vago, cállate la boca, te lo juro Que tus full lines son como halago Se lo digo, porque lo instaure, parezco Grand Westry Al vago le marco las paredes, vale, si no tienes el estilo nada lírico Yo pana que yo muestro, yo lo mato, yo soy lícito Derramo el que no te da como yo en la casa, pero yo tengo la brasa pana Con tenido explícito, es pronto, tengo que el estilo ya más lírico Párate pana que suena lúdico, habla de que vago, y no es vago El jurado te bota por los movimientos ilícitos Pero cállate la boca, que no tiene rima, no cuentan conmigo Ya tú sabes que te lastima Vida como este ya pone el cuello en la guillotina ¿Por qué le grita con esa ya frecuencia? ¿Acaso es de rimar o me lanzar la esquinencia? ¿Cuál esquinencia? ¿Acaso ni siquiera una palabra? Cada aquello te la pasa para cuando te convive Quieras hacerlo como yo lo hago, pero yo se imagina Le estoy en la calle, la puta quieta, que no vi, hijo de puta Quieras hacerlo como yo, pero no la vive Él dice que pone la cabeza en guillotina Yo soy el que muere y tú no eres el que sube ir Última, porque ya tú sabes que apalacha No cuenten conmigo, ya tú sabes que te juro Que te voy a cortar tu maldita racia Se lo digo a esta maldita marimacha Sobrevive sin cabeza, otra cucaracha Ok señores Mi cara tiene el cueño Tiene el cueño, tiene la derecha autora Tiene un huevo 3, 2, 1 Pasa Marginal K Gracias por ver el video.